¿Qué es el primer año de gobierno? Bueno, el partido, usted sabe que está inmerso ahora en lo que es el Congreso. En el caso de la provincia ya todos los organismos discutieron todos los documentos sobre los 15 temas que se están evaluando, la reforma estatutaria, la línea política nacional e internacional, la línea organizativa, todo eso sobre juventud, sobre mujer y sobre todo lo que son 15 temas. Todos los organismos ya lo discutieron y llenaron, hicieron su propuesta Esperanza, ya unificó criterio y se envió a Santo Domingo, Laguna Salada también. Y en el día de ayer, el municipio de Mau ya hizo su unificación de criterio y lo envió. En ese sentido, lo que esperamos ahora son las plenarias del Congreso para definitivamente ya aprobar los temas y las reformas que se le va a hacer al partido. Y todo eso, eso ha marchado bien en la provincia. Con relación al primer año de gobierno del presidente Medina, ustedes son testigos. Acaba de llegar a un año de gobierno con una gran popularidad, de forma tal que la población ve bien la forma como se ha manejado. Y en el caso de la provincia de Valverde, tenemos algunos proyectos que estamos en espera, que proyectos de trabajo tanto del presidente como de la presidencia de la república como para llevarlo a cabo acá. Y se está trabajando, se está trabajando. Y esperamos que en los próximos días, pues, las cosas sigan mejorando y podamos tener mayor acceso también a lo que serán las ejecutorias del gobierno. Que resulta que hay mucha gente que quizás crean una expectativa por encima de lo que se puede. Entonces, luego después se sienten mal. Porque hasta ahora, por ejemplo, el presidente habló en hacer un gobierno en sentido general para que la sociedad cambie. Y una de las cosas que está haciendo el presidente saliendo los domingos precisamente es reunirse con los sectores productivos de las comunidades rurales para ver lo que necesitan, si necesitan apoyo económico o necesitan apoyo de tecnología o lo que sea, para tratar de ayudarlos. Que puedan desarrollarse y que puedan echar hacia adelante sus empresas, su negocio y que puedan ir saliendo de la pobreza, tal y como Daniel lo explicó. O sea que el presidente de sentidos ha estado cumpliendo. Ahora, si tú te refieres, por ejemplo, a los empleos, tú sabes que tenemos un país donde hay un 20% desempleado, hay mucha gente que necesita empleo, el Estado no está en capacidad de poder emplear a todo el mundo y unos consiguen, otros no consiguen. Al fin y al cabo, siempre vivimos luchando por tratar de conseguir. Y precisamente por eso el presidente está tratando de que sectores que se dedican a la producción, principalmente en los campos, puedan tener acceso a créditos que antes no tenían, facilitar el crédito para que puedan desarrollar su predio. No sé, en el caso de esos dirigentes comunitarios, si tienen alguna inquietud, por lo que tienen que comunicarla, sea a través de gobernadores, a través de partidos, a través de su misma organización que tienen. Para mí yo creo que eso es un poco temporario. No creo que, faltando todavía prácticamente de este gobierno, teniendo apenas un año, faltan tres años para las elecciones, comenzar ya con aspiraciones presidenciales. Ahora, yo esto lo he dicho internamente y públicamente lo voy a decir. El PLD tiene dos líderes, el presidente Danilo Medina y él es presidente Leónel Fernández. Danilo tiene un impedimento constitucional, no puede presentarse en las elecciones que vienen, de acuerdo a la constitución. Leónel no lo tiene. Yo pienso que las aspiraciones son importantes, cualquier compañero tiene derecho, es un derecho que le asiste a aspirar, pero yo sé que inmediatamente, si es que el presidente Leónel Fernández va a buscar de nuevo la candidatura presidencial, no creo que nadie tenga capacidad en el PLD de disputarle esa candidatura a lo interno del partido. Él ganaría sin ningún tipo de problema. ¿Usted entiende entonces que es muy extemporáneo? Sí, es muy intemporáneo, yo pienso que deben esperar un tiempecito más. Cada quien, en verdad, hace lo que le gusta y parece que a ellos le gusta eso y hay que dejarlo tranquilo. Muchas gracias, Leónel Fernández. Ok. Ya te saben, muchachos. Sí. ¿Qué va a brincar? ¿Qué va a que tú te va bien? ¿Anda con nosotros?